novena al señor de los milagros por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración inicial señor de los milagros tú has venido por los pecadores y por los enfermos que te necesitan por ello humildes nos volvemos hacia ti para pedirte con todo nuestro corazón que sanes nuestra alma y nuestro cuerpo tú bien sabes amado jesús que la mancha del pecado destroza la integridad de la persona humana y además destruye las relaciones entre los seres humanos y nuestra amistad contigo que está basada en el amor tú eres nuestro único dios y señor la única medicina y el único remedio que puede sanarnos te pedimos que entres en nuestra vida ya que queremos confiarte nuestros problemas y nuestras dolencias señor de los milagros te bendecimos te alabamos y te damos infinitas gracias que seamos protegidos con tu santa bendición y concédenos si es tu voluntad lo que te suplicamos amén noveno día el amor de dios nos hace reconocer en el otro a nuestro prójimo lectura bíblica les doy un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros que como yo los he amado así se amen también ustedes los unos a los otros en esto conocerán todos que son discípulos míos si se tienen amor los unos a los otros reflexión la lectura habla de la devoción al señor de los milagros a quien muchas personas acuden para pedir favores o agradecer sus bendiciones al recibir una gracia se invita a los fieles a vivir su bautismo ayudando a los demás y difundiendo el amor de dios especialmente a quienes más lo necesitan orar ante la imagen del señor de los milagros nos debe recordar a quienes sufren injusticias y motivarnos a vivir el mandamiento de la caridad el amor a dios y al prójimo es inseparable para amar plenamente debemos entregar nuestro corazón a dios quien nos llenará de su amor para compartirlo con los demás el papa francisco enseña que jesús nos invita a amar a dios y al prójimo con todo nuestro ser siguiendo su ejemplo de sacrificio y entrega total el papa benedicto 16 también resalta que el amor a dios y al prójimo son uno solo tal como lo encarna la cruz el señor de los milagros nos llama a vivir este amor en plenitud usando herramientas espirituales como la oración la eucaristía la lectura de la biblia y el rezo del rosario que nos fortalecen en la fe y nos ayudan a transformar el amor en acciones concretas en beneficio de los demás oración señor de los milagros si realmente decimos que te amamos con todo el corazón y con toda el alma haz que ese amor se traduzca en hechos concretos principalmente haciendo la caridad con nuestros hermanos que por intercesión de tu madre la santísima virgen maría vivamos una vida enteramente consagrada al servicio de los demás amén en un momento de silencio haz una meditación breve sobre lo que has escuchado y pídele al señor por tu necesidad gozos señor de los milagros nuestro dios y redentor a ti acudimos suplicantes al pie de tu santa cruz escucha nuestros ruegos te lo pedimos con el corazón y concédenos alcanzar algún día la dicha de contemplar tu rostro lleno de compasión y amor señor de los milagros señor de los milagros tú nos enseñaste por medio de un humilde esclavo que en los más excluidos los pobres y afligidos encontramos tu rostro lleno de misericordia y amor concédenos la gracia de cumplir tus mandatos te lo pedimos con todo el corazón señor de los milagros señor de los milagros nuestro dios y redentor a ti acudimos suplicantes al pie de tu santa cruz escucha nuestros ruegos te lo pedimos con el corazón y concédenos alcanzar algún día la dicha de contemplar tu rostro lleno de compasión y amor señor de los milagros señor de los milagros al verte clavado en el árbol de la cruz reconocemos el misterio de tu infinito y eterno amor derrama tu sangre bendita sobre nosotros y nuestras familias para que aceptemos nuestros sufrimientos con gratitud gracias te damos con todo el corazón bendito seas por siempre nuestro amado y eterno señor señor de los milagros nuestro dios y redentor a ti acudimos suplicantes al pie de tu santa cruz escucha nuestros ruegos te lo pedimos con el corazón y concédenos alcanzar algún día la dicha de contemplar tu rostro lleno de compasión y amor señor de los milagros a ti acudimos tus devotos con fe confianza y fervor a implorar con nuestra vida y nuestras obras tu santa bendición eres faro que guía ilumina y da a nuestras vidas la fe la esperanza y la caridad que tanto necesitamos para ser dignos de recibir tu bendita bondad señor de los milagros nuestro dios y redentor a ti acudimos suplicantes al pie de tu santa cruz escucha nuestros ruegos te lo pedimos con el corazón y concédenos alcanzar algún día la dicha de contemplar tu rostro lleno de compasión y amor señor de los milagros tus hijos te damos gracias por todo lo que recibimos de ti como buen dios que eres como pueblo peregrino te suplicamos fervientes nunca nos desampares mientras caminamos anhelantes con maría santísima tu madre bendita tu madre bendita que con su amor perpetuo inflama nuestros corazones señor de los milagros nuestro dios y redentor a ti acudimos suplicantes al pie de tu santa cruz escucha nuestros ruegos te lo pedimos con el corazón y concédenos alcanzar algún día la dicha de contemplar tu rostro lleno de compasión y amor oración final señor de los milagros tú que te entregaste por nosotros en el madero de la cruz y que nos dejaste a tu madre santísima como madre nuestra escucha nuestras súplicas y si es tu santa voluntad concédenos lo que con fe y humildad te rogamos envía a tus ángeles y a tus santos y consuélanos con su celestial presencia concédenos el gozo de saber que tu infinita misericordia contempla con ojos bondadosos nuestro sincero arrepentimiento por los errores que hemos cometido haznos dóciles y pequeños para que dejemos actuar al espíritu santo en nuestra vida nunca te alejes de nosotros perdona nuestros pecados y concédenos la paz padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén el Espíritu Santo amén 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 amén